Hola, soy Juan y os voy a contar que soy peluquero y por eso tengo un pelo tan bello. En mi trabajo lo que hago es cortar el pelo, tenir el pelo, lavar el pelo, peinarlo, en fin, las cosas propias que hace el peluquero. Hola amigos, en esta sesión de hoy vamos a hablar de los animales. ¿Sabéis que hay muchos tipos de animales? Animales marinos, animales de tierra, animales salvajes. ¿Cuál os gusta más chicos? Las marinas. ¡No os oigo! ¡Las marinas! ¡Qué bien! A mí también me gustan mucho los animales marinos. Hoy aquí en el programa de cocina vamos a aprender cómo hacer una tortilla de patatas. Pues bien chicos, tenéis que pelar las patatas y hacerlas muy finitas y eso mientras lo sofreímos en la sartén. Después en un bol batimos cuatro o tres huevos, dependiendo las personas que vayan a venir, los batimos y sacamos las patatas, lo hacemos todos juntitos en un bol y lo echamos a su sartén. Después, vuelta pa' un lado, vuelta pa'l otro, otra parte, vuelta más, hasta que la veamos tostadita y después, ¡a comérsela! ¡Gol! 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 Buenas tardes, acabo de llegar del Brasil, del carnaval do Rio de Janeiro Ha sido una temporada bastante dura durante estos días Ya que el carnaval es una de las festividades del año que más se celebra en el país en el que he estado Allí hemos bebido diferentes brebajes Lo hemos pasado bien con los amigos, hemos bailado, hemos saltado, hemos visitado diversos lugares Que por supuesto nos hemos bañado en el río Amazonas con sus tirañas y con otros animales que allí viven Pero lo más divertido del viaje a Brasil ha sido el viaje de avión Porque me han hecho una prega la vuelta y me han puesto en primera Gracias a todos Gracias a todos